Nosotros estamos aquí y le hacemos un llamado a Zamboy a que venga aquí y supervise esta escuela Fidelina Feli en La Guásara y vea la construcción, vea la condición en que está esta escuela, una condición paupérrima, una condición muy precaria en la que se impartió docencia este año que culminó y nosotros le hacemos el llamado que venga ahora en las vacaciones y por favor se termine la reparación de Tecuela ahora en vacaciones El caso de esta cancha que tenemos acá a la derecha que en realidad no está apta para los niños como ya sabemos varios niños están lisiados con brazos o pierna que se han accidentado desde esta altura de la cancha hasta que eso no mejore y reparen y rehagan otra si es posible pues aquí difícil que los niños puedan practicar el deporte porque nosotros sabemos de fuente oficial que la contratista que tiene la reparación de esta escuela es la hija del ex senador Edi Mateo a nosotros nos dieron información que ella tiene la contrata de esta escuela la de Quitacoraza y Fondo Negro agotó los recursos de las tres escuelas y no ha podido comenzar a trabajar nosotros fuimos a educación y nos dijeron que mientras ella tenga la contrata de esta escuela no se la pueden pasar a la otra contratista que está en malas condiciones y de lo contrario si no se hace ahora que estamos en vacaciones cuando comience la clase aquí los niños no van a recibir la clase que está en vacaciones